El programa que más nos gusta Fueron graciosos entre el invitado y mi compañera hace un ratito acá Hoy es diferente el programa Por dos motivos Porque la segunda parte no es una guía Ni alguien que viene a contar tres libros Sino que arma una mesa De hombres que leen poesía Viene uno de los mejores Escritores argentinos, Martín Caparrós Con los poemas que Le gusta leer Y viene, seguramente nuestro invitado lo debe conocer mucho Un viejo periodista Rocker, que lee poemas como ninguno Para mí el que mejor lee poemas en Argentina Tom Lupo Y nos sentamos, Tom Lupo, Martín Caparrós y yo A leer A leer poemas, a hablar de poesía Y en la primera parte del programa Vamos a hablar de El único libro que logró hacer Con los adultos lo que es Harry Potter con los chicos Hay listas de Bueno, ahora ya está, pero toda la semana Hubieron en las librerías Listas de preventas La biografía de Steve Jobs La leí muchísimo Y voy a compartir esto que leí Con alguien que lo conoció Que lo pensó más Que lo tiene de ídolo Charlie Alberti Charlie Alberti, Caparrós, Tom Lupo Programa de libros Bueno, claro ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien Tu guía No, tu guía Tu batea La batea Estos criterios que queremos que estén en librerías Esta es para celosos Libros para celosos Para celosos, especial para gente con celos Bueno, fantástico Me gustó Estamos como queremos, ¿no? Estamos Estamos como queremos Charlie Alberti, muchísimas gracias por venir ¿Cómo andás? Gracias de verdad, ¿eh? No, gracias a vos Bueno, a ver Cuidado con el retorno Sí Ya está, se fue Bien Bueno, a ver Primero, mil gracias en serio por venir Sé que además participaste de la presentación de este libro Y yo quería charlar con vos Sobre Steve Jobs Mientras te cuento lo que yo leí en la biografía Porque me parece que de la mezcla Puede surgir algo interesante Bien Porque Para mí es un gran material de lectura Y para vos fue tu ídolo El máximo El máximo ¿Por qué inspiró tanto? Nada Por Qué sé yo Identificarse, ¿no? Uno tiene un ídolo porque Porque le genera sensaciones, ¿no? Y Steve fue un tipo que me Que me emocionó Que me transmitió Una visión De De que las cosas se podían hacer A pesar de ser difíciles, ¿no? Me Obviamente me embelesó con 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 su arte Porque yo no lo considero Una persona Ni un CEO Ni una persona de la tecnología Lo considero un artista Y obviamente A medida que lo fui conociendo Su carisma Y su personalidad Terminaron de De cerrar ese círculo Que realmente lo convirtieron En En el mayor De los ídolos, ¿no? Superando a ídolos musicales, ¿no? ¿Y vos te recordás Cuando lo conociste? Sí, lo conocí En el año A finales del año 97 Cuando Cuando a mí me nombran Apple Master ¿Qué significa eso? Apple Master fue un programa Que armó Steve Cuando volvió a Apple Vos sabés que Él creó Apple Después lo echaron Sí, sí Y después lo llamaron En un momento que Apple estaba casi a punto De cerrar Porque la verdad que estaba Los productos que tenían Horrendos Lo convocan a Steve Y Steve cuando llega a la empresa Se da cuenta que no tiene productos Para vender Que estén a su altura Entonces dice Bueno, a ver Momento de transición ¿Qué hago hasta tener un producto Vendible por mí? Nada Convoco a los únicos Que tengo para mostrar Que son mis usuarios Y obviamente Como yo Enfermo Fanáticos de Apple Evangelizadores Como eran Había unos cuantos ¿No? Y en esa lista Estaban Mohamed Ali Harrison Ford Premio Nobel de Física El inventor del Photoshop O sea, astronautas Entonces Lo que ellos hicieron Fue armar un programa De 50 Apple Masters Estos Apple Masters Acompañaban una campaña De difusión Que se llamaba Think Different Que te acordarás Sí ¿No? Que fue Que repasé en rigor Por el libro Muy bien Entonces Esa campaña venía Con 50 personajes Que eran A ver Éramos como la cara de Apple Lo que deseaba ser Apple El Mirá Si vos tenés un Apple Podés ser como ellos Y podés ser un enfermo Como ellos Porque la verdad Es que todos compartimos Una pasión increíble Por Apple Entonces Yo tuve la suerte De ser el único Apple Master De habla hispana Del mundo Y del programa Que duró aproximadamente 4 o 5 años ¿Sabés que? Una de las cosas Yo Mi idea era Cambiar un poco La estructura del reportaje Un poquito Contarte lo que leí Para chequearlo con vos Que lo pensaste más Y lo conocés No es una figura La que yo haya seguido Ni con tu fanatismo Ni con tu atención Siquiera Sin embargo El libro es extraordinario Por muchas cosas Primero porque es un gran libro Periodístico La biografía de Steve Jobs Es una biografía Que se toma del trabajo No solo de contarte Cómo era el tipo O sea Vos realmente lo ves Por un minuto Mugriento Comiendo raro Y exudando feo Yendo a pedir laburo A Atari Que los mayores de 40 Sabemos perfectamente Que es Atari Y los demás Pueden googlearlo Ahora mismo Y cómo lo bancaba El capo de Atari Porque lo veía Un jugador diferente Mientras todo Veían que lo rajaran Porque olía mal Tenía un carácter horrible Y lo que más me interesó Es que Cuando te cuenta Cómo son los personajes Que lo van rodeando A lo largo de la vida Sus padres adoptivos Sus primeros compañeros De trabajo Vas entendiendo Qué va tomando él Vas entendiendo Que la gente inteligente Tiene el don de Mirar Tomar De estar todo el día En contacto Con lo que le pasaba Alrededor Y este Steve Jobs Que a mí me aparece Sobre el final de su carrera Y luego con su muerte Como un personaje atractivo Lo vas entendiendo Entendés De dónde A lo largo de su vida Steve tenía esa cosa Era un tipo Que los equipos Que armaba Eran equipos De alto talento Es más Él bueno Obviamente Dueño de una personalidad Tremenda Fue un tipo Que cuando Justamente Cuando él volvió a Apple Iba caminando Por los palcillos Me lo contaban Mis amigos Que trabajaban ahí adentro Me decían Charlie La gente sale corriendo Porque el tipo Iba caminando de golpe Pasaba y decía Vení Explícame por qué Yo te tengo que seguir Teniendo un empleado Y si le respondía Algo que no le gustaba Lo rajaba Porque él evaluaba No el resultado final Del tipo Sino evaluaba Cómo pensaba Su sensación Su pasión Bueno De hecho El que escribe el libro El periodista Que es Walter ¿Cómo se pronunciará? Isaacson Digámosle Isaacson y ya Si no ¿Cómo se pronunciaría? Todo el tiempo Todo el tiempo estaba Y no sé Todo el tiempo estaba Entrevistando a gente Que bueno Él había despedido O maltratado A lo largo de su vida Muy Mucho Claro Y mientras escribía Este libro Que en rigor Había sido un pedido Del propio Jobs El tipo se iba cabroneando Se iba enterando Che a quién fuiste a ver Y durante mucho tiempo Lo dejaba Y no le decía nada Y de golpe Se nublaba ¿Viste? Y contaba Que así fue Hasta el final De sus días Yo pensaba también Como el éxito De esas licencias ¿O es el talento? Yo creo que es La personalidad Yo creo que Obviamente Que a medida Que uno va creciendo Y va teniendo éxito Va sintiendo seguridad Y confianza ¿No? El éxito Sobre algo Que uno soñó Y pudo concretar Te da la seguridad Para ir un paso más allá No creo Que era un tipo Que el éxito Lo hubiese mareado Sí que estaba muy seguro Porque fue un tipo Que a ver Todo lo que hizo O gran parte De lo que hizo Tuvo éxito Y vos podés ver Quién es Steve Jobs No en Apple Que es en donde Todo el mundo lo conoce Sino en Pixar Pixar demuestra La genialidad de Steve Y demuestra Lo que él era Que era Emoción Combinado con pasión Combinado con visión ¿No? Pixar qué es Pixar fue una compañía Que arrancó Diez años antes Que cualquiera Con el tema De la animación Y que respeta Los mismos parámetros Que tiene Apple Que es calidad Y emoción Cuando vos ves Una película de Pixar ¿Qué ves? Sí Tremenda calidad En el rendering En todo Pero ves emoción Los mejores guiones Lo tiene Pixar Y él Y sus productos Emocionaban Bueno Yo además de preguntarte Dentro de dos minutos Cómo era una reunión Con el tipo Qué línea bajaba Cómo eran esas conversaciones Querías Otra pregunta más personal Que tiene que ver con Si existe un nombre Un apodo Una manera O son parte de un club Que cuando se ven Entre ustedes Se identifican Estos que como vos Hacen cosas Que son muy masivas Y que tienden a lindo Porque yo pensaba ¿Qué fue eso de Estéreo? ¿Qué trajo eso de Estéreo? Y bueno Sí Era ese trío Pero Se veía lindo Y el clip era más lindo Y bueno Y se lookeaban Lo ves hoy Pero ahí te reís Pero Sí Un montón de detalles Cubrir los detalles Sí Un montón de detalles Y una intención De masividad Animal Se puede Sí se puede ¿No? Sí se puede Sí se puede Y él sí se puede ¿Hay algo de ese espíritu Que coincide? Bueno Yo lo compartía ¿No? O sea Yo Como te dije al comienzo Me sentía identificado En un montón de formas Y podía estar ahí también Sí ¿Pero por qué? Porque él Ante todo Era como Era un creativo Fue el primer O el más grande Artista digital Para mí Y digo Artista digital ¿Por qué? Porque no hace falta Pintar con un mouse Para mí lo que él hacía Era obras de arte Entonces Y él lo interpretaba así Y al mismo tiempo Era un tipo De una pasión Por la perfección En la cual me sentía Realmente Identificado Yo soy un tipo Que la paso mal Todo el tiempo ¿Por qué? Porque siempre veo Que las cosas Se pueden corregir Y soy un eterno Inconformista Entonces A él le pasaba Lo mismo Entonces En eso Hay algo que es El sí se puede Sí puedes hacer algo De calidad y masivo ¿Por qué siempre Lo masivo Tiene que estar Vinculado Con la baja calidad? No es así Hay muchas cosas En el mundo Cuestan más Pero así se puede ¿Cómo era una reunión Con el tipo? Mira Las reuniones con Steve Eran No eran reuniones privadas En el único momento Que yo tuve así Una presentación En privado Fue El día que yo llegué A Cupertino Donde me nombraron Apple Master Tuve una pequeña charla Le conté Vos pensás que a mí Yo fui como una excepción Porque Para él El mercado latinoamericano No existía Para él En ese momento Y no digo sobre el final Que ya tiene que haber entrado China y otros mercados Para él El mercado mundial Era Estados Unidos Cuatro países de Europa Y Japón El resto Ni le hablen Porque no le importaba Entonces que de golpe Aparezca un latino Un argentino Metido en ese grupo Fue casi como una excepción Entonces le conté Un poco quién era Y fue algo muy divertido Y fue el primer desmayo Que tuvo con él Que fue Yo tenía mi compañía En ese momento Que se llamaba Cybrel Y yo mismo había diseñado La tarjeta de Cybrel Que era una tarjeta avalada Al que me conoce Y alguna vez se la di Me han dicho Guau Es una tarjeta diferente Pero es una tarjeta En fin Cuando se está yendo Le doy un DVD Y una tarjeta Y el tipo Agarra la tarjeta La mira ¿No? Me dice Bueno, bueno Gracias Está yendo De golpe se da vuelta Y me dice Che ¿Quién te diseñó la tarjeta? Digo yo ¿Por? Guau Me dice Es una de las tarjetas Más cool que vi Casi mes de mayo Claro, obvio Ahí Un tipo agradable Y en otro momento Era un tipo Totalmente irascible ¿No? Un tipo de una energía tremenda Las experiencias Que yo tuve con él Con este programa Apple Master Tenía más que ver Con escuchar Que con Hablar ¿Por qué? Porque el programa Apple Master Para Apple Fue un programa De alimentación Y de De un grupo De cabezas pensando ¿Por qué? Porque por ejemplo Una de las cosas Que pasaba siempre Era un almuerzo O una cena Generalmente almuerzo Éramos No todos los 50 Apple Master Asistíamos Asistíamos 15 20 25 De golpe vos tenías Charlie Alberti Un ingeniero de Apple Mohammed Ali Alian de Era uno y uno En una mesa larga Con Steve generalmente En la punta Y ellos tiraban temas Y ellos tiraban temas Y lo que hacían Era Escuchaban Nuestras Lo que se hablaba En la mesa ¿Para qué? Para después Poderlos volcar En las máquinas Gente que les parecía Interesante Totalmente Temas ¿Viste? O previo contrato De confidencialidad Te mostraban aparatos Que salían Tres años después O no salían nunca Claro Quiero hablar un poco De lo que estás Haciendo vos Pero el libro Que hoy provocó Cambiar un poco La estructura del programa Es este Se llama Steve Jobs Lo escribió Un periodista Que Fue capo De la CNN De Time Y que El mismo eligió Para que escribiera Su vida Tiene un rigor Periodístico Extraordinario Y A mí me parece Yo no soy Un gran lector De De biografías Sin embargo La estoy disfrutando En rigor Avancé bastante Ya Muchísimo Por varios temas Primero porque Cuando lees Un Un texto bien escrito Sobre la vida De otro Te hace pensar Sobre la tuya propia Yo No tengo Su historia Pero Ponele que Steve Jobs Fue adoptado Y Las anécdotas Sobre si Cuando sos hijo Sos elegido O rechazado O especial Están durante La primera parte Del libro De un modo Muy interesante Que nos hace pensar A cada uno De nosotros Que somos Quien nos eligió Es muy interesante Y El hecho De La familia De como encaró La vida De la familia Que lo protegió Y los esfuerzos Que hicieron Que hicieron La imagen De su padre Y como Cuando uno cree Que se despega El padre Al final Lo termina copiando Hay muchas cosas En la vida De un genio Que tienen que ver Con la vida De todos nosotros Y muchas más Y muchas más Para pensar Y muchas más Para pensar Del ambiente Del trabajo Sobre cómo encarar Los problemas Lo segundo Que me gusta De la De esta De este libro De esta biografía Steve Jobs Es que están muy bien contados Que yo te comentaba Fuera del aire Están muy bien Están muy bien Relatados Relatados Bien contados Los perfiles De los tipos Que lo rodeaban A él Entonces Vos podés encontrar En su obra Esto que vos me contás De la mesa Cosas que vio Que sintió Gente con la que estuvo Que bueno La transformó En otra cosa Para mí Steve A ver La mayor La mayor habilidad Que tenía Él era un gran alquimista O sea vos sabés Que el tipo De tecnología No sabía O sea el tipo Tenía una habilidad Única Para tener una visión Y armarla Y ponerla A funcionar Y hacer que eso Se convierta En lo que se Convertían Todos los productos Que lanzaban Entonces Era fundamental Para él El team Que tenía alrededor Porque él era Él iba eligiendo A ver Tac 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 Viste Iba Iba armando Su Su proyecto El libro ese Tiene cosas fantásticas Vos sabés que él No lo corrigió En una sola palabra No intervino Siendo lo Lo obsesivo Que era No intervino En una sola palabra Lo único que intervino Fue en la tapa Y está escrito Por alguien que lo admiró Pero que no No es tan complaciente A la hora de escribir Yo te agradezco mucho Por haber venido Pero no quiero dejar De preguntarte ¿Cómo vas con lo tuyo? Te cargaste un problema Con lo de R21 No, mirá A ver Tenés una fundación Que trabaja Por el medio ambiente En un lugar Donde no a todo el mundo Le importa En el mundo Acá vamos a decir El mundo entero Claro Es un desafío Lo hago con pasión Las cosas no son fáciles No es A ver Uno cuando arranca Y dice Guau A todo el mundo Le encanta que yo Hable del medio ambiente Sí A la gente que Generalmente Es a la que más la afecta O a la que se siente Más afectado O a la gente en general Después Hay ciertos personajes Que deberían de acompañar Y no acompañan Una pregunta Una curiosidad Cuando ves en los diarios También estrellas de rock O músicos Que se sacan fotos Con gente Que se les pega así Por las dudas Viste que En todo el mundo Ves que se sacan Las fotitos así Por la causa Que el músico lleva El tipo está Dejando de trabajar En lo suyo para ir No le causa ninguna gracia No quiere ser diputado No quiere ser presidente Va para Buscarguita Por una causa Que cree justa Después ponen Cuando se sacan la foto No siempre No siempre Pero algunos personajes Sí cumplen Y algunos personajes Sí hacen Yo tengo la experiencia En este caso De Daniel Scioli Con Daniel Estamos haciendo conferencias Masivas En la provincia de Buenos Aires Él entendió Él es un tipo Que le interesa El medio ambiente Nos reunimos el año pasado Y me dijo Charly vamos a hacer conferencias Me interesa que esto pase En los colegios públicos ¿Qué hizo? Utilizó el poder De ser un gobernador ¿Y qué hacemos? Entonces vamos Por ejemplo a Mar del Plata Convoca A los colegios secundarios A ciertas divisiones Llenamos un estadio 9000 chicos Y le damos una conferencia De cambio climático Entonces habla menos Y cumple más Pero no es la No es el común denominador De lunes a jueves Yo tengo un programa Que no se dedica a los libros Sino a la actualidad Ahí venís con la lista De los que te prometieron Y no te dieron No, no, no Vamos a darle una segunda oportunidad Siempre hay un arrepentido Y siempre hay un... Mirá, la verdad que anda bastante Todavía no Todavía no Charly, el programa anda bastante bien Yo creo que te puedo esperar Pero acá vamos a estar esperando Esperando esa nómina A ver, el tema del cambio climático A la gente en algún momento Le tiene que hacer clic la cabeza Digamos que el año En este tiempo inmediato Le vas a decir Yo igual quiero ser un poco más pragmático En esas cosas Si te gusta la foto Hay que prenderlo fuego Ah, sí Le estaba haciendo Te invitamos a comer a Sotoche Que sabes que es el come extraordinario Buenísimo Genial Mejores lugares de Buenos Aires Vaya y disfrute Te lo estaba haciendo Claramente Sí Después del corte Después de los auspicios Después del corte Eugenia Te va a presentar Una batea Que debiera estar En las librerías importantes Está bien Autores latinoamericanos Entrás a una librería Y tenés Libros para celosos Si estás en esa Vas y consultás a un par De nombre Eugenia Si acabo lo hace en nada ¿Hay alguno que te dice Cómo dejar de serlo? Debería, ¿no? Sí o no No, es todo para regodearse en eso No, es todo Amasijar Todas sus bateas son Tal cosa Más regodeo Maldad Más regodeo en la maldad En tres minutos Y un momento A mi juicio De lujo en el programa Tom Lupo Que es uno Para mí De los tipos Que es mejor Leé Poemas Bien a leer Junto con Una de las mejores plumas Argentinas Martín Caparrós Hombres que leen poesía Después del corte Hombres que leen poesía Hablando de la madre